El Sindicato Único de Trabajadores del Congreso del Estado demandó que se clarifique el paradero de más de 12 millones de pesos que se destinaban a abonos y prestaciones, pero durante el mandato de Gustavo Miranda García, diputado local, no les entregó dicho beneficio. Mercedes Guadalupe Rodríguez Osejo, secretaria general del Sindicato, explicó que uno de esos ejemplos fue que a más de 48 empleados se le descontó su compensación, que oscila entre 4 mil a 9 mil pesos mensuales, sin ninguna justificación, casi 439 mil pesos mensuales desde noviembre del año pasado, a pesar de que estaba contemplado en el presupuesto de egresos del Poder Legislativo 2020-2021. El diputado Gustavo Miranda debe rendir cuentas por los 12 millones de pesos, pero no solo eso, también por 2.5 millones de pesos destinados a rifas y regalos navideños que nunca llegaron. El diputado ha evadido cualquier solicitud o cuestionamiento referente al paradero de ese dinero. Por otra parte, el sindicato detectó irregularidades incluso en la entrega de canastas navideñas. El entonces presidente de Junta de Gobierno y Coordinación Política aseguró que cada una de las 600 canastas tuvo un precio de 3 mil 600 pesos, aunque redes sociales exhibieron que realmente su valor en el mercado era de 800 pesos. ¿Y usted qué opina? Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. ¡No! ¡Hasta la próxima! 1 2 1 2 1 2